A fin de que el personal médico que atiende a los pacientes enfermos por COVID-19 tenga un espacio en donde descansar y dormir, durante sus jornadas laborales se instalarán 16 módulos anexos a 7 hospitales. Las secretarías de Salud y de Obras y Servicios trabajan en la construcción y estructuras de marca IKEA, donde médicas y médicos podrán reposar unas horas ante las jornadas que cubren en los nosocomios debido a la emergencia sanitaria. De esta forma, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se encuentra en el proceso final de instalación y equipamiento de estos espacios.